Bueno, yo comencé con una guitarra que la hice con mi abuelo, una guitarra que ya no tengo, nunca he sido muy pegado a las cosas materiales así, y bueno, la tuve, de repente alguien más la necesitó por ahí, se lo obsequié, y así sucesivamente han pasado un montón de guitarras, pero recuerdo más esa guitarra porque la hicimos en una tarde casi, así, vamos a buscar un bloque de madera, la cortamos con mi abuelo, y salió la guitarra, nomás puse ahí una handbaker también hecha por acá, por algún electrónico, claro, y bueno, así salió todo. Bueno, a todas las guitarras les tengo cariño, porque los únicos que no le tengan cariño a mi guitarra son mis amigos, porque sé que todas son bastante, bueno, económicas así, pero sí, si pudiera tenerle cariño a algún, no, creo que se podrían ofender el resto, creo que para todas es igual, sí. Bueno, sobre el tema de Blues y Fox, que es un nombre, es un nombre por ponerle así nada más, bueno, siempre me ha gustado bastante el blues, el blues propiamente he dicho, pero el blues a veces peca por lo que tiene mucha energía, es muy personal a veces, siempre su contexto es más de tres acordes, así que dije, ¿por qué no cambiarle por acá alguna cosa que de repente suene no tan trillada, pero diferente, ¿no? Y bueno, le puse otros acordes más y bueno, eso del Foxy es un nombre cualquiera que cogí por ahí, claro. No, nunca he hecho canciones para pegar, más que nada, solo tratar de ponerles un nombre para identificar las de todas las que tengo, ¿no? Es una banda así. Música 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 Bueno, eso es bastante arcaico, es como hablar de los años 80, y eso es como un amuleto que nos ha seguido, porque todo lo que son canciones de rock en español, que cuando yo tenía 16, pues recién sonaban como suenan los éxitos ahora, se convirtieron en un clásico y seguimos tocando de eso, bueno, yo creo que por mencionar así mil horas has sonado desde el 86, y sigue sonando en todos los tonos que la gente va, ¿no? Música Comencé por ahí, por ese tiempo donde era dificilísimo tener todo lo que se tiene ahora, bueno, internet imagínate, es tremenda llave, ahora antes no había ni eso, ¿no? Y conseguir una guitarra eléctrica decente era más que imposible, pues. Bueno, yo trabajo, porque es así, es un trabajo que tenemos con el grupo Time Machine, tenemos ya como 8 años van a ser que estamos formados, o incluso más, de los cuales uno de los que formaron la banda estuvo acompañándome, mi primo Edgar Herrera, y también, este, quien sí sigue conmigo es el baterista de la banda, es este, Luis Cachorro Espinosa, que me acompañó esta vez, y bueno, nos presentamos con regularidad en diferentes de los locales que están acá, ¿no? Taberna ya no, porque tiene una banda local, Estación Band, la Estación Rock, perdón, y, bueno, en sitios en los que nos contratan, ¿no? Bueno, somos así como freelance, por decirlo, siempre, todos los años se culmina con el asunto de hacer una grabación y todo lo demás, pero para este año lo que sí estoy pensando es moverme a Lima, ¿no? Ir a tentar un poquito ese mercado, ya variar un poco el estilo en el que estaba, ¿no? Estaba tocando, sigo tocando rock clásico, comercial, ahora de repente me metí por ahí un poco al jazz, y ya, eso es a lo que voy a apuntar un poco, ¿no? De hecho, para fin de año, no espero que todo el mundo diga que me voy, pero sí, pues ese es el proyecto, ¿no? My Space, si quieren escuchar algo de la música que hicimos hoy, está My Space, Martín Reina, así, con Y, Martín Reina. Excelente la invitación, ¿no? Gracias a Alberto, que, bueno, genial que haya hecho todo eso, o a Aldo, que también es parte integrante del grupo Time Machine, y, bueno, a mis amigos, ¿no? Al Edgar y a Cachorro, por haberme acompañado, y, bueno, más que nada a toda la gente que cree que estar haciendo música es perder el tiempo, pues yo vivo de hacer música, así que no se preocupen, si eres bueno en lo que haces, pues vas a conseguir muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!